Buenas tardes, gracias por despertar con nosotros. Vámonos de lleno con la información. Esta mañana se reportan valores entre 22 y 23 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento ligerito a 13 kilómetros por hora, la humedad elevada por supuesto con el 92% y la presión atmosférica en 1017 milibares. Y es que sigue alto el porcentaje de probabilidad de precipitación para Monterrey y su área metropolitana. Incluso ya en varios sectores del área metropolitana se encuentra presente la lloviz, en esta lluviesita ligera, en sectores como Apodaca ya se está reportando esta precipitación, en Cadereyta, Ciénaga de Flores, todos estos sectores ya se encuentra la presencia de lloviz. La lluviesita ligera ya lo sabe, así que hay que manejar con mucho cuidado, salir con tiempo de casa. La temperatura está muy agradable esta mañana, valores que van desde los 21, 20 grados hasta reportar temperaturas de 22 grados. Esta jornada tendremos condiciones de cielo medio nubladas, como le mencionaba. El pronóstico de precipitación sigue vigente, sigue elevado, únicamente para el transcurso de esta mañana y parte todavía del mediodía, ya que por la tarde disminuye considerablemente la posibilidad de precipitación. Nuestra máxima el día de hoy alcanzará los 30 grados, una jornada cálida. A las 10 de la noche la temperatura estará rondando los 25 grados. Y los próximos días, que es lo que nos espera, ir planeando muy bien todas nuestras actividades, miércoles y jueves disminuye considerablemente el pronóstico de lluvia. Ya estamos hablando que baja por debajo del 10% ya miércoles y jueves. Viernes y sábado vuelve a subir el pronóstico de precipitación, 30, 40% la probabilidad. Lluvia, que viene acompañada de actividad eléctrica para el fin de semana. Las temperaturas se mantendrán en valores de 32, 33 grados como máximas. Y las mínimas entre los 20 y los 21 grados. Hay que recordar que este frente frío, el número 43, que es el que ha causado estas precipitaciones, que buena falta le hacen a nuestro estado y al noreste mexicano en general, este frente frío seguirá causando condiciones de inestabilidad todavía para el día de hoy en sectores del noreste, oriente y parte del centro del país. Incluso sigue vigente todavía la posibilidad de caída de granizo. A tomar en cuenta esta situación, hay una línea seca que se localiza en los límites del estado de Coahuila y Nuevo León, que favorecerá rachas de vientos de ligeras a moderadas en el noreste del territorio nacional. El frente frío 43 avanzará rápidamente y se espera ya que por la noche se localice sobre la península de Yucatán, generando también precipitaciones para aquel sector. Nos vamos a conocer a detalle mínimas y máximas. Mucho calor hoy en el noroeste del país. Vean nada más Hermosillo, Sonora, ya en la capital sonorense, 40 grados la temperatura máxima para esta jornada. Chihuahua, 35 grados. Ciudad Juárez con 34 grados la máxima y el cielo nublado. Nos vamos a la Ciudad de México, temperatura máxima hoy en 26, Guadalajara, Jalisco con 35, en Veracruz el cielo nublado con presencia de lluvia, con actividad eléctrica en el interior de la península de Yucatán. De momento para esta jornada se pronostica el cielo despejado y los valores máximos entre 29 y 34 grados. Al noreste del territorio nacional vemos como hay condiciones todavía de lluvias en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Ciudad Victoria, en Monterrey, como ya.